Ha sido constante la comunicación de hechos policíacos que le hemos hecho a través de Zona Franca. No es el sesgo de Zona Franca la nota roja, sin embargo, pues esto no es nota roja, es un momento delicado de la vida social de León y de Guanajuato, donde la violencia está presentando un pico, lamentablemente, y no queremos dejar de presentar esta realidad que a todos nos afecta y que también es necesario plantear para que la autoridad haga su trabajo. Se han hecho muchas inversiones en el tema de la seguridad y no es justo que se nos quiera tratar como menores de edad diciéndonos que no pasa nada cuando en realidad estamos viendo cosas que no ocurrían en nuestra realidad. Esta mañana, una mujer de 22 años de edad, además elemento activo de la policía municipal, fue encontrada asesinada dentro de su casa en la colonia Camelinas, en la calle Bosque de las Camelinas. La joven, identificada como Olga Lucina Delgado Ramírez, le reitero, de apenas 22 años de edad, estaba golpeada, fue muerta a golpes en su propio hogar. No es el único hecho de violencia que presencia la ciudad el día de hoy, también en el barrio de San Miguel, donde recientemente hemos atestiguado, hemos sido también testigos de otros ataques. Hoy fue encontrado un hombre muerto, envuelto en una cobija, una ejecución. Jorge Hernández, mi compañero quien cubre la seguridad pública en la ciudad, está en la línea telefónica para precisarnos esta información. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernando. Pues sí, esta mañana amanecimos con la noticia de que un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública, la elemento Olga, de 22 años, Hernando, pues fue localizada sin vida después de dos días de ausencia laboral y familiar, fue que la sospecha de sus familiares para irla a buscar a su domicilio en la colonia Las Camelinas. ¿Acudió la familia o acudió la policía? Porque también hoy el alcalde dice que cuando se dieron cuenta de que no iba a trabajar, fueron a buscarle a los elementos de seguridad. Jorge, ¿cuál es la versión correcta? Sí, mira, aquí hay una versión de que nos hablan la última vez que Olga estuvo con sus familiares, fue hace dos días, Hernando, cuando comió, ya no tuvo contacto con ellos, y uno de sus familiares acudió a la casa y que, de hecho, lo primero que encontró a la somante por debajo de las puertas fue el cuerpo boca arriba de ella, ¿no? ¿Vivía sola ella, Olga? Olga vivía sola y, ¿cómo se llama? Su cuerpo, pues estaba en una sala, Armando, en la sala de la casa. ¿Habían robado la casa, Jorge? ¿Qué indicios hay que se sabe de esto? Hoy la Procuraduría de Justicia, pues, detalló que el cuerpo aparentemente, pues, estaba, no tenía lesiones visibles, pero que el cuerpo se encontraba, pues, ya en putrefacción, Arnoldo, por lo mismo de que, pues, como está la temperatura últimamente, el calor, pues, también acelera la descomposición del cuerpo. Pero fue confirmado que tenía dos días de haber fallecido. Sí, aproximadamente dos días, que fue la última vez que la vieron, cuando fue a comer con su cuerpo. ¿Cuál era su labor en la Policía de León, Jorge? Para la labor, ella estaba a cargo de, ¿cómo se llama? De labores de rondines policíacos en la zona rural, Armando. Bueno. Este, ella se, ella había ingresado a la policía el pasado 4 de septiembre de 2015. Había pasado por academia. Sí, cursó la academia, se desempeñaba como escolta de patrullaje en la delegación rural. O sea, ella acompañaba a otro patrullero. Sí, hacían rondines, pues, en las, en las zonas rurales de aquí de, de la ciudad, Arnoldo. No, no, bueno, sabemos ya que hay un comunicado de la policía, también el alcalde se ha referido al hecho, pero todos son en el sentido de ofrecer condolencias. No se sabe si había tenido alguna situación de conflicto en el desempeño de su trabajo o había estado en algún operativo particularmente que pudiera ser una pista, Jorge. Arnoldo, antecedentes de la, de esta Olga no nos mencionan. Nos hablan de que tiene familia, de que también es policía, pero hasta ahorita estamos en, estoy cerca del domicilio donde ocurrió y también no mencionan que, que hubiera reuniones o algo, sino como la, la mencionan como una vecina, pues, muy reservada, ¿no? Que simplemente ahí acudía, pues, para descansar, Arnoldo. ¿No tenía pareja tampoco? No, no nos brindaron información si vivía con alguien, Arnoldo, si tenía una pareja, ya que, pues, solamente fue, fue localizada, pues, en su domicilio, Arnoldo no vivía sola, es lo que se sabe, y se desconoce si tiene alguna pareja sentimental, Arnoldo. Y realmente corto su desempeño en la policía, ¿verdad? De unos cuantos meses. Sí, prácticamente, Arnoldo, el 4 de septiembre de 2015. ¿2015? Sí. Ya tenía más de un año. Sí, más de un año. Año y medio, no. Así es. Bueno, Jorge, atentos a este caso, bueno, de violencia ocurrida en un hogar, esto no ocurre en la calle, hay una situación, pues, que hablaría de otros temas, de premeditación, ¿no? De algún tipo de contexto que esperemos que despejen las investigaciones. En cuanto al otro hecho en el barrio de San Miguel, ¿qué nos puedes decir? Arnoldo, pues, esta mañana, a las 7 de la mañana, vecinos de la calle Río Panuco, alrededor del 515A, entre las calles Centenario, encontraron el cuerpo, pues, de una persona envuelta en una cubija verde, Arnoldo. Este, la persona vestía un pantalón de mezquilla, playera negra, y aparentemente tenía lesiones en la cara, Arnoldo, pero no se ha podido detallar si son de arma de fuego o de una lesión pulso cortante, Arnoldo. El cuerpo no ha sido identificado y, pues, aparece en una zona donde hace dos días asesinaron a balazos a un comerciante, vendedor de automóviles, y propietario de una fábrica, y, pues, no hubo detenido alguno, Arnoldo. Varios hechos en el barrio de San Miguel en las últimas semanas, ¿no, Jorge? Sí, en las últimas semanas, y sobre todo, este caso, que prácticamente es con dos días de diferencia, Arnoldo, sigue derramando sangre aquí en las calles del barrio de San Miguel, Arnoldo. Jorge, pero, bueno, dejando de lado estos hechos que ocurrieron el día de hoy, que el día de hoy amanecimos con esta noticia, también habías preparado un reportaje que se publicó hoy por la mañana, rápidamente fue desplazado de la nota principal por estos otros acontecimientos, pero la crisis que están viviendo los vecinos de Portales de la Arboleda con el tema, pues, básicamente de robos, ¿no? Robos a casas, robos a comercios, pero, bueno, y también agresiones. Sí, Arnoldo, una situación también en una colonia, Portales de la Arboleda, en la que vecinos declaran que desde que comenzaron la construcción de la estación de transferencia del CIR, pues, es como el declínio de la colonia, porque los robos a casas de habitación se desataron, y la prueba, pues, visible de esto, cuando estuvimos realizando trabajo de campo, Arnoldo, fueron dos días seguidos donde, en uno de los casos, amarraron a una señora, se robaron artículos valuados en al menos 90 mil pesos, y otro domicilio, al día siguiente, donde, pues, en la misma mecánica, bueno, en el sentido de que dañaron las chapas, que aquí no había nadie, pero, pues, también sacaron prácticamente todo. Decían que hasta los trastes se habían llevado, Arnoldo, y, pues, aquí lo que piden es que una mayor atención, ya no municipal, Arnoldo, sino estatal. ¿Hay ahí algún tipo de instalación policía acá? Este, no, no, hay una caseta, Arnoldo, pero no cumple con lo que piden los vecinos. Ellos quieren una comandancia, y, pues, hasta ahorita no han tenido una respuesta, Arnoldo. Incluso van a tener una reunión con, va a ir el secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, la próxima semana para atender esta situación, y, pues, nosotros estaremos también de cerca para, pues, continuar en... Pero va el secretario de Seguridad del Estado. Sí, el secretario Álvaro Cabeza de Vaca, va a estar presente acá con los vecinos de Portales de la Arboleda la próxima semana. ¿Y el secretario de Seguridad del municipio? Sí, aquí con los vecinos, con la presidenta de vecinos, con la que tuve la charla, me platicó que, pues, le han llamado en varias ocasiones y no hay... O sea, ya los vecinos están brincándose al municipio yendo directamente a ver una posible solución en el Estado. Sí, Hernando, porque, pues, ya es una situación, los robos a casa de habitación, los asaltos, y, últimamente, los asesinatos, pues, ya la colonia fue escenario de... ¿Tenemos estadísticas, Jorge, de estos hechos? De lo que hablas de asaltos, de asesinatos, ¿algún recuento? Sí, pues, son al menos dos, pues, el más reciente fue el de un hombre regulado en el necho del río, que, pues, está entre los límites de Portales de la Arboleda y Hacienda Echeveste, y hace dos meses, tres meses, en diciembre, pues, fue un hombre también estimado, un vecino de Hacienda Echeveste, cuando hacía ejercicio en el parque de Portales de la Arboleda, donde, en el reportaje que está publicado hoy, pues, se detallan más las situaciones que viven los peatones, estudiantes de aquí, Hernando. ¿Y los robos? Los robos, aquí los más afectados son los peatones, los estudiantes, y los vecinos cuando llegan a sus casas y encuentran las casas vacías, Hernando. Pero se han incrementado en las últimas fechas. Sí, y, pues, te digo, tan solo esta semana dos robos ocurrieron con un día de discrencia, uno con violencia y otro en donde, pues, saquearon el domicilio, Hernando. Jorge, muy bien, estaremos atentos. No es la única colonia en León que padece esto, pero, bueno, hemos estado haciendo un recuento por zonas. También nos han estado buscando vecinos de algunas zonas y, bueno, pues, estamos atendiendo sus llamados porque ya no ven por dónde tratar de enfrentar los problemas que viven. Ahora recurren al Secretario de Seguridad, vamos a ver qué puede hacer por ellos. Pero, indefectiblemente, tendrá que, a su vez, intervenir la Secretaría de Seguridad del municipio porque ni modo que manden fuerzas del Estado a todas las colonias de León. No habría capacidad. Sí, es prácticamente imposible, Hernando. Aquí habrá, a lo mejor, un poco más de coordinación. Y, pues, esperemos qué es lo que sucede en esta colonia donde están solicitando ya directamente el apoyo del gobierno municipal de Estatal, Hernando. Muy bien. Jorge, gracias por tu reporte, por la información amplia que nos compartes el día de hoy, estos hechos violentos con los que amanece la ciudad y el trabajo de campo sobre lo que está pasando en Portales de la Arboleda. Buenas tardes. Buenas tardes, Hernando. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.